La inspiración por encontrar la vacuna efectiva contra el COVID-19 sigue aún en espera y cada día científicos tratan de encontrar el camino correcto para frenar esta enfermedad. En las últimas investigaciones se habla de la mutaginesis letal para acabar con el virus. El experto en virología José Luis Andrade detalla qué significa este término. La propuesta de las mutaginesis virales consiste en deteriorar al virus por un exceso de mutaciones. Esto se logra cuando se introducen sustancias en su material genético con el propósito que se presenten cada vez más errores en la multiplicación del virus hasta llegar a un punto en que los errores son excesivos para que el virus en este caso pueda seguir funcionando. El favipiravir y ribadina son las sustancias que se aplican en humanos para llevar a cabo esta mutaginesis letal. El virólogo añade que antes de llegar a ese procedimiento es saber que hoy el virus cada día va evolucionando en nuestro sistema inmunológico. Similar a lo que se ha realizado con el virus del ébola se puede actuar directamente sobre el virus que causa la COVID-19 y que en este caso vamos a buscar diferentes estrategias para que estos nuevos virus presenten una mayor tasa de mutaciones. Carlos Umaña, médico del Seguro Social de San Pedro Sula, es del criterio que por los momentos no se puede apostar a otra medida para evitar el contagio del COVID-19 en principal en Honduras. ¿Por qué no contamos con un sistema de salud adecuado? No se puede apostar a ninguna otra alternativa más que el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad o en el futuro a una vacuna. Esta medida de la mutaginesis letal es una propuesta del prestigioso virólogo Esteban Domingo, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, pero es una idea que aún está en análisis mientras llega la vacuna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.